Apple y su iPhone son un 40% más caros. Es una estrategia terrible. Vamos a analizarlo. Si quieres ganar clientes, debes tener una estrategia. Hay dos tipos. Producto de bajo coste y producto de gran calidad. Lo que significa que usted cobra el precio más bajo por un buen producto, y la diferenciación donde cobra una prima de precio por un producto mundial. ¿Cuál crees que fue la estrategia de Apple? Si adivinaste la diferenciación estarías parcialmente en lo cierto. El iPhone tenía un precio 44% más alto que un Nokia Lumia. Pero hubo un giro interesante en la estrategia de Apple, también fue capaz de hacer el iPhone a un costo muy bajo. La diferencia entre el alto precio de Apple y su bajo costo era gigantesca. De hecho, el margen bruto de Apple fue del 71%, mucho más que el margen bruto del 54% que Nokia obtuvo en su Lumia. La capacidad de Apple para cobrar una prima tan enorme sobre la competencia provino de sus fortalezas comerciales, lo que yo llamo capacidades. Estos incluyen. Desarrollo de productos. Su hardware hermosamente diseñado y fabricado dirigido a grandes mercados existentes, como el iPod para el mercado de reproductores de MP3, el iPhone para el mercado de teléfonos celulares y el iPad para el mercado de tabletas. Marketing y atención al cliente. Su capacidad para comercializar ese hardware de una manera que hace que los clientes de Apple se sientan parte de un club de élite. Asociarse para aplicaciones geniales. La habilidad de Apple para trabajar con terceros para crear aplicaciones fabulosas, como iTunes y App Store. Cadena de suministro eficiente. Apple subcontrata la fabricación a Foxconn, que fabrica productos a bajo costo. La estrategia de alto precio y bajo costo de Apple funciona siempre que Apple pueda encontrar un nuevo producto que gane participación en un mercado diferente. Si bien Apple ha introducido un reloj desde que Tim Cook se convirtió en CEO, sus ingresos no son significativos para la línea superior de Apple. Eso deja a Apple dependiente del iPhone de 11 años para la mayor parte de sus ganancias. Y la industria de los teléfonos inteligentes tiene poderosos competidores y está madurando. Apple ha estado produciendo nuevas versiones de iPhone y aumentando sus precios en ellas. Pero su alto precio no se mantiene para la última versión, el iPhone X, por lo que, según Bloomberg, Apple está ofreciendo a los clientes un descuento del 40%. ¿Cómo es eso? Apple agregó un banner en la parte superior de su sitio web que anunciaba el iPhone XR por 449 dólares, 300 menos que el precio oficial de la etiqueta. El acuerdo, señalado con un asterisco y descrito en la parte inferior de la página, requiere que los clientes intercambien un iPhone 7 Plus, un teléfono de gama alta de hace dos años. Oh, Apple ha caído. Para ponerlo en perspectiva, la caída en el margen bruto del iPhone ha sido precipitada. El iPhone tenía un margen bruto del 71%. Antes del descuento del 40%, el iPhone X tenía un margen bruto mucho menor que el 48%, su precio era de 749 dólares y el costo de las partes era de 390 dólares. Al descontar el precio, el margen bruto del iPhone se reduce al 13%. Luca Maestri, argumentó que Apple lo compensa con ingresos por servicios. Pero eso seguramente reducirá aún más los márgenes de Apple. ¿Cómo es eso? Según Bloomberg, dijo que los inversores no aprecian que el negocio de servicios de Apple, que incluye la transmisión de música, la tienda de aplicaciones y Apple Pay, está creciendo rápidamente y que ayude a compensar la desaceleración en otras áreas. Pero los servicios no generan el tipo de ganancia para Apple. Mientras que Apple gana alrededor de 300 dólares por cada iPhone vendido, se necesitan alrededor de 60.000 transacciones a través de Apple Pay para ganar 100 dólares. Si Steve Jobs pudiera ver a Apple ahora, creo que estaría muy decepcionado de no haber podido crear un nuevo dispositivo de hardware innovador que crearía una nueva fuente de ganancias grande. A falta de eso, la estrategia de alto costo y bajo costo de Apple se rompe.